El Graf es el árbitro central, mete el silbatazo, el señor Graf ha comenzado el encuentro Van der Waal se quiere dar la vuelta, desde atrás acompañan todos, viene el impacto, el centro ¡El balón lo tiene en el fondo, el guardameta, Guillermo Ochoa! ¡Impacto Van der Waal, palo! ¡Le pegó Rafita, eh! ¡Mira Rafita! Con el centro violentísimo, ¡qué buena jugada! ¡Gol! ¡Gol de Holanda! ¡Qué centro pone Rafita! ¡Qué definición de Van Persie! Y, sinceramente, estaba cantado y por el Aguilar El Venado Medina deja y engancha, atención que le va a pegar bien el Venado Pero por lo menos en la primera Y luego, el rebote fue en el mismo hombre del Deportivo La Coruña Aquí le entra muy mal a Demi Desiú y por consecuencia hay infracción Andrés Guardado está un poco revolucionado ¡Largo trazo! ¡Qué buena pelota! ¡Atención al disparo! ¡La define de primera Robin Van Persie! Finaliza el primer lapso, Manuel Graf mete el silbatazo al alemán Con dos goles de Robin Van Persie Todo listo, va a empezar la parte complementaria Silbatazo del referee, Manuel Graf Va con enorme velocidad en el área El centro se estaba tropezando en ese sector con el disparo de larga distancia Vamos a ver a Van Persie, la pide en el centro del segundo palo Atención con Kite, Kite recepción y el impacto que va desviado Círculo central, Pablo Barrera, cerca de ellos ya se va juntando Carlos Vela A ver si se la dan a Vela, llega Pablo, ¡Barrera! Este Kellenburg, llega Vela y la manda por arriba desviada Atención con Giovanni Dos Santos, viene Giovanni Atención con esta, engancha línea de fondo Llega el centro de Vela, Hernández, no le puede meter ¡Giovanni tampoco! ¡Y la saca Engelag! Se presenta por la banda, Pablo Barrera Lo marca Anita Van con la barrera Otra vez aquí está Pablo, mete el centro al segundo Poster, Hernández llegaba en el fondo Si no se equivoca está este Kellenburg Y por eso la toca México con Giovanni Dos Santos Hay infracción, falta contra Carlos Vela Pelota detenida Tiene el equipo mexicano Otra jugada relativamente peligrosa Y ya por lo menos el equipo nacional Vamos a ver a Carlos Vela Ahora sí se mueve el disparo Atención con el centro para Hernández Puede ser el gol mexicano Llega Hernández, ¡Gol! 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 ¡De México! Hace un gran remate ¡Giovanni le pega! Impresionante este Kellenburg rechazando Tiro de esquina El esférico Otra vez lo Lo va manejando El conjunto Mexicano A ver qué es lo que Hacen en el medio campo Revienta donde caiga Holanda La tiene Untelar Y Untelar la busca Retener falta Por parte de Héctor Moreno Van a amonestar Al número 15 De la selección azteca Se prepara el 21 Afele también está por sin las dudas Atención con esta jugada Seis mexicanos a la barrera Llega Engelar Y luego la toca Donde caiga Elia revienta Desde el fondo La selección azteca Giovanni Dos Santos Esjaloneado Infracción de Matissen Aquí puede ser el empate Giovanni Dos Santos O Carlos Vela A ver, vela A ver, vela Viene por la revancha Este cálizador En el fondo Recuesta Y le quita La esperanza mexicana La ceden En donde se encuentra Juanito Magallón Señoras y señores No hubo tiempo Para más Viene por la revancha Viene por la revancha No hubo tiempo Viene por la revancha